Noticias. Lo último en noticias, un accidente de tránsito cerca de Cantarranas, vía teléfono, nos acompaña el sargento Norland Calix, para informarnos un poco más sobre esto. Sargento, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en el lugar? ¿Cuál es el accidente de tránsito en Cantarranas? ¿Cuál es el accidente de tránsito en Cantarranas? ¿Cuál es la situación en el lugar? ¿Hay heridos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sargento, ahí va un accidente de tránsito, infórmenos cuál es la situación, por favor. Sí, este accidente de tránsito se situó aquí en el cruce de Cantarranas, Tegucigalpa, un vehículo, si los rapiditos, con la ruta 76 de Tegucigalpa, pues tuvo un accidente tipo de piste donde fue a impactar contra una vivienda, en el buce trasladaban alrededor de 20 personas, de las cuales 10 han sido trasladadas a un centro asistencial en unidades del cuerpo de bomberos y policía nacional, también una unidad de copeco, que nos encontramos en el marco de lo que es el operativo de la Semana Mayor, y aún todavía estamos trabajando, ya que tenemos una persona atrapada, tenemos personal ahí laborando en lo que son las labores de carcelación. Esta persona está bastante delicada, y hasta ahora pues no se reporta ninguna pérdida de vida humana, y pues seguimos laborando por esta zona. Sargento, ¿las personas que estaban en la vivienda sufrieron algún daño? Perdón, casi no lo escuché. ¿En la vivienda con la que checó este bus rapidito, habían personas, sufrieron daños? Gracias a Dios, pues las personas ya no se encontraban, porque fue uno de los dormitorios, pero no se encontraba nadie en el dormitorio, de las viviendas, pues, todos son daños materiales, de los del bus, y tenemos bastantes personas lesionadas. ¿Qué produjo el accidente? ¿Exceso de velocidad? Pues, sería pecado incruyente al decirle que fue lo que lo produjo, porque para eso el personal competente, como tránsito, pues, tiene que hacer sus indagaciones, sus estudios, para poder llegar a una determinación de qué exactamente fue lo que provocó el accidente. ¿Las personas que resultaron heridas son heridas de gravedad, heridas leves? ¿Usted logró verlas? Ok, tenemos personas politraumatizadas, hay personas con muchas laceraciones, y, pues, lo más grave, hasta ahora, hasta el momento, es la persona que tenemos atrapada, que posiblemente tenga fracturas en las extremidades inferiores, y, al parecer, también puede existir una lesión a nivel lumbar. Entonces, para eso hay que hacerle algunos estudios, ya lo que es en los hospitales, para llegar a una determinación exacta de qué vales son los problemas que lleva la paciente, pero, para eso, como le digo, todavía estamos laburando en lo que es la liberación de la mina. ¿Tiene usted el número exacto de las personas que se trasladaban en este bus? Pues, andan alrededor de 20 personas, según la versión del conductor. ¿Y el total de las personas que han sido trasladadas al centro asistencial? Llevamos 10 personas trasladadas. 10, ok. ¿Y hay una atrapada, nos dice? Sí, una persona que está atrapada, que estamos a la espera de una ambulancia de Valle de Ángeles, que viene en apoyo con estación 23 de Valle de Ángeles, para poder realizar el traslado de la persona que está todavía atrapada. Las personas o la persona, nos reitera, por favor, ¿cuántas personas atrapadas hay en el vehículo? Una. Una, una persona atrapada. ¿Y el estado de esta persona cuál es? Es delicado el estado, pero debería estar muy prudente y darle un diagnóstico exacto, porque todavía se está trabajando en la liberación. Entiendo. Para estar seguros de todo el dato y que las personas que nos están viendo estén pendientes, en este bus rapidito, habían 20 personas aproximadamente, y 10 han sido ya trasladadas. ¿A qué centro asistencial? Hay unas que están siendo trasladadas al Hospital Argentista de Valle de Ángeles, y otras que van a ser trasladadas directamente al Hospital Escuela Universitaria. Bien, muchas gracias, sargento. Bueno, estamos a la orden. El sargento Norland Calix, informándonos sobre este accidente vial que se registró en Cantarranas, 20 personas estaban en este bus rapidito, 10 han sido trasladadas a centros asistenciales, una está atrapada, le daremos seguimiento para que usted esté pendiente también de nuestras redes sociales.